Vía Pública ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Tempranito llegaron hoy a La Moneda y a sus respectivos ministerios los nuevos secretarios de Estado nombrados ayer por el presidente Sebastián Piñera en el marco del quinto ajuste ministerial del gobierno. En la primera jornada del nuevo gabinete se realizaron diferentes reuniones, acomodos. Por ejemplo, Carla Rubilar se reunió con Cristian Monqueber porque ocupó su espacio en ese ministerio social para el traspaso de los temas de la cartera, justamente. Asimismo, el nuevo ministro del Interior, Víctor Pérez, tras asumir su cargo, declaró tener una especial preocupación por la Araucanía. Lo dijo ayer, al poco rato que se supo de su nombramiento. Eso marca una señal clarísima, por lo que será uno de sus primeros lineamientos. Pérez también abordó el plebiscito constitucional de octubre próximo, señalando que la tarea fundamental de la cartera es garantizar la participación de los chilenos en un plebiscito seguro y tranquilo. Por su lado, Mario Desbordes, titular de Defensa, dijo en su primer día que tuvo una serie de reuniones con las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Él tiene que ir conociéndolas, tiene que ir llorándose, pese a que él ocupó justamente uniforme, recuerdan ustedes, él fue carabinero. Pero bueno, ahora tiene que las tres ramas de las Fuerzas Armadas, fundamentalmente, están a cargo de su mandato, con quienes planea trabajar estrechamente de lo que queda de gobierno. Finalmente, por su parte, el nuevo cero de Palacio, Jaime Belolio, inició el día con una ronda de entrevistas en distintos medios de comunicación. Bueno, una de las materias recurrentes que le tocó abordar fue su postura ante el plebiscito. Él era uno de los abanderados del apruebo en los partidos de oficialistas y, nada, la semana pasada, muy poco antes de llegar al gobierno, sin tener idea que iba a estar en el gobierno, él decidió, junto a otros, también Francisco Undurraga y otros, decir que cambiaban de postura, que votaban por rechazo el 25 de octubre, dada la situación de presión que había para votar. Más bien que no había libertad para deliberar y para discutir, sino que había una presión social y eso, entonces, no era un clima apto para una convención constituyente. Bueno, esto, luego de que señalara, el mismo Belolio, en una de las entrevistas, que votaría por el rechazo, como le decía, aunque ya se sabía desde antes, pero que, al inicio, ya lo sabe, promovió lo contrario. Así es que, vamos a ver si es que otros ministros van a dar su opinión. Ayer decía un analista, si este es el gabinete del rechazo y el rechazo pierde, es un tremendo, una tremenda derrota para el gobierno, versus que haya prescindencia de los ministros y no decir por qué votan, aunque uno pueda saber de antemano por qué vota la mano. ¿Debordes vota apruebo todavía? Pregunta abierta, vamos a la mesa de conversación. ¡Ay! Aquí, me devuelvo, me devuelvo, me devuelvo, perdón, señor director, responsabilidad mía. Quiero compartir con ustedes algunas cifras de la movilidad en Santiago, en la región metropolitana. Miren, a ver, cuando usted quiera, señor director, pone cómo se está comportando esta en la semana, esto es hasta el día de hoy, 22 al, perdón, hasta ayer, 22 al 28 de ayer y los siete días anteriores, versus el pre-COVID, marzo. Marzo, esa es la comparación. ¿Y qué es lo que ha pasado? Los azules son los que más han bajado, los que se han portado mejor. Huechuraba, San Joaquín, bajando 71, 61. Los que se han portado ahí, Lovanechea, 45, Vitacura, 47, Providencia, 49, Pedro Iguirra Cerda, 45, Maipú, 49, El Bosque, 59, Puente Alto, 40. Y los que están con nota roja, los que han bajado poquito, La Florida, 21, Macul, 36, San Ramón, 37, estoy saltando, Quilicura, 31, Cerro Navia, 28, Pudahuel, 34, 8. Para que se haga usted una idea de colores. Sigamos adelante para mostrarles, porque hay una tablita resumen, señor director, cuando usted pueda con el scroll, ahí en la página de citizens.co. Nos detenemos un segundito aquí, por favor. Porque aquí les quiero aclarar algo, les quiero más bien corregir algo. Esta es la versión total de la región metropolitana. Esto es la semana que terminó ayer, siete días, versus la semana inmediatamente anterior. ¿Qué ha pasado con los santiaguinos? Nos hemos movido 6% más. 6% más. Y aquí vemos, respecto de la semana, la semana que acaba de terminar, versus la semana pre-COVID, que es 40,5% de baja. Lo que es interesante revisar, ¿qué pasó ayer? Ayer, que era el primer día de la apertura, de siete comunas de Santiago, versus el martes pasado. Bueno, están las bajas, las alzas de aumento de movilidad, están en torno al 30%, comparando una semana con el otro. Hay distintas, pero 30%, salvo Huechuraba, que era la que, y Loan Nechea, que eran las que mejor se habían comportado. Así que, puede revisarlo en citizens.co, puede revisar su comuna y todos los detalles. Bueno, vamos aquí a iniciar ya nuestra conversación de esta noche. Nos acompaña en primer orden Manuel Melero, que es el presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Manuel, buenas noches, gracias por recibirnos. Buenas noches, Matías. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, como siempre también, mucho gusto. ¿Cómo se ha notado en el comercio esta apertura, esta posibilidad de que la gente salga a comprar, aproximarse a los comercios, aunque todavía no es 100%, porque es difícil, pero ¿tienen ya algún catastro? El comercio no ha operado como nosotros lo suponíamos, Matías. Hemos estado cuatro meses y medio, y que quede bien reflejada la cifra, cuatro meses y medio cerrado. Nuestras ventas cayeron más del 50% en el mes de junio de este año y casi un 30% en el primer semestre. Y esperábamos que el día lunes, el día martes, más bien dicho, cuando se terminó la cuarentena en estas siete comunas de la región metropolitana, esperábamos volver a nuestras actividades, de manera intensa, y esto no ha sucedido, no ha sucedido porque los comercios medianos y grandes no han abierto, Matías. Solamente algunos comercios pequeños han vuelto a operar. Los demás están todos cerrados, los centros comerciales, las multitiendas, todos cerrados en las comunas que terminaron su cuarentena, de eso estamos hablando. Y esto nos tiene muy preocupados a nosotros, porque creemos que esto ya no es una apertura paso a paso, sino que pasito a pasito. Y el comercio y el turismo ya no resisten más tiempo en esta condición de no poder trabajar. Es dramática la cantidad de quiebra y desempleo que se están produciendo. Nosotros hemos cumplido con el deber de cerrar. Tenemos todos los protocolos disponibles para, sanitarios disponibles para recibir a los consumidores que puedan ir con confianza, con seguridad a nuestras tiendas, a satisfacer sus necesidades de bienes y servicios, pero no hemos podido abrir por diversas razones que ya podemos conversar. Pero este es el diagnóstico que nos pregunta Matías. Esa es la foto de estos dos primeros días con ya apertura de siete comunas en Santiago, más dos comunas que son San Antonio y San Felipe en la región de Valparaíso. A ver, no es paso a paso, es pasito a pasito. ¿Dónde puede estar la clave? Una de ellas, y me gustaría que tú nos contaras cuál les parece a ustedes como gremio, puede ser es que los trabajadores de esas tiendas, de esos locales, viven en una comuna que todavía está en cuarentena, por lo tanto no puede venir a trabajar, por lo tanto no se puede abrir ese comercio. ¿Es factible esa variable? No, absolutamente. Yo creo que ese es, Matías, tú lo has dicho con mucha precisión. Yo creo que ese es el factor principal, que nosotros no esperábamos que sucediera así, porque en el resto del comercio que está funcionando desde marzo sin haber bajado sus cortinas ni un solo día, que es el comercio esencial, como se llaman los supermercados y las farmacias, en ese caso los trabajadores han podido venir de comunas que estaban en cuarentena hacia algunas que no lo estaban, porque han tenido de parte de la autoridad permisos especiales para ejercer ese tránsito. En este caso, de la apertura de las zonas que terminaron la cuarentena, nosotros suponíamos que la autoridad iba a tener la misma disposición con estos trabajadores. No ha sido así, y al revés, existe la prohibición de los trabajadores de las zonas en cuarentena de trasladarse a las que están sin cuarentena. Y en el caso del comercio, la enorme mayoría de nuestros colaboradores proviene de comunas de la zona poniente. Hemos hecho encuestas y catástrofes, más del 90% de ellos proceden de esas comunas. Entonces, no han podido concluir a su trabajo, pese a que ya no existe prohibición para abrir el comercio en esta zona sin cuarentena. Entonces, esta es la razón por la que finalmente los establecimientos no han vuelto al trabajo. Otra razón que podría ser más estructural y más difícil de solucionar, que no tiene que ver con la autoridad, es que aquí estuviéramos frente a un problema de demanda. Un problema de que las personas pueden salir a comprar, pero no tienen con qué salir a comprar. Y ahí sí que nos veríamos enfrentados, bueno, es parte de lo que estamos viendo hace rato, con la actividad económica muy ralentizada. ¿Ese factor, ustedes lo han evaluado? Mira, Matías, bueno, en estos comercios que no han podido abrir estos dos días, no los hemos evaluado porque, como ya digo, están cerrados. Pero en los que han abierto en el resto del país, en zonas que no han estado en cuarentena en este periodo, hay muchas comunas y regiones incluso que han tenido tal carácter, las ventas han sido muy deficientes, como bien dices tú, y hemos observado caídas de 70 y 80% en muchos rubros. Creo que eso obedece a dos factores, que la gente está muy confinada en sus casas, muy encerrada, aunque hayan estado en zonas sin cuarentena, la gente tiene temor a salir. Uno y dos, el poder adquisitivo, la incertidumbre laboral, la incertidumbre económica, la carencia de recursos, evidentemente pega en el sentido negativo y es una de las razones por las cuales las ventas del comercio han estado tan decaídas. Ahora, respecto de la primera variable que te mencionaba, es decir, que las personas no puedan cambiarse de comuna, que trabaje en una comuna con cuarentena, viajar a una sin cuarentena o desconfinada en fase 2, ¿qué es lo que viene? ¿Han hablado ustedes? ¿Qué es lo que viene en fase 3 para las comunas de Santiago, que serán, no sé, dos, tres semanas más, un mes más, si es que va a poder haber más movilidad o hasta cuándo se restringe la movilidad dentro de las comunas? Bueno, nosotros no esperábamos esta restricción de la movilidad del modo que se dio sorpresivamente para nosotros. Esperábamos, lo que ya dije, que se dieran estos permisos por parte de la autoridad, como ha ocurrido con el comercio esencial. Esperábamos que en la fase 3, si siguen mejorando los indicadores, la autoridad tenga la disposición de autorizar este traslado a las personas y que faciliten la apertura de los comercios. Nosotros hemos hecho un esfuerzo grande en materia de protocolo, Matías, y podemos garantizar la seguridad sanitaria del consumidor. Yo tenía el caso que había estudiado recientemente de Perú. En Perú las autoridades hicieron lo contrario que han hecho en Chile. Autorizaron el funcionamiento de los centros comerciales y de las multitiendas porque habían constatado que al estar estas cerradas, y recordemos que la pandemia haya sido incluso peor que aquí, al estar cerrados estos comercios seguros, formales, la gente se iba a satisfacer sus necesidades de consumo a los informales, a la calle, donde hay mucho más riesgo de contagio o de falta de garantía como consumidores de las personas que compran. Entonces, en una política muy inteligente, las autoridades peruanas decidieron abrir estos establecimientos que daban esta garantía sanitaria a los consumidores. Bueno, yo tengo ese mismo argumento en Chile, y hago un llamado a la autoridad a recapacitar en este sentido. Ellas han sido muy restrictivas con el comercio, han sido extraordinariamente desconfiadas hacia nuestra actividad en el sentido sanitario. Yo las invitaría a confiar en nuestro protocolo, a observar la experiencia exitosísima que ha tenido el comercio esencial en esta época, Matías, de los supermercados, de la farmacia y de los centros de salud que han operado muy bien sanitariamente desde marzo hasta esta fecha. ¿Por qué no puede hacer lo propio el resto del comercio que da garantías de sanidad y de seguridad al consumidor? Manuel, entiendo que hay lugares de Chile donde van más avanzados que Santiago, que sí se permite el acceso a los centros comerciales grandes, naturalmente con restricciones, con caforo limitado y con todas las medidas y precauciones sanitarias. Para Santiago, o para las grandes ciudades, y para Santiago puntualmente, ustedes han hablado con la autoridad, ¿cuándo podría darse esa apertura, aunque sea no abierta completamente, pero una puerta junta, donde entren algunas personas, por lo menos? Es que, Matías, fíjate que tú estás tocando un punto que es muy interesante porque el comercio, vamos a las definiciones, no tiene prohibición para funcionar. Sin embargo, se le ponen un montón de cortapisas administrativas, sanitarias, restrictivas, regulatorias, para hacer difícil su apertura o complicarse. En el caso de la región metropolitana y las comunas que ya hemos mencionado, está esta letra chica de los trabajadores que ya conversamos. Entonces, claro, el comercio está autorizado, absolutamente autorizado para funcionar en esas comunas. Y si uno habla con los alcaldes, que también se pasan bastante de rosca en este tema y ponen prohibiciones sin tener las facultades y empiezan los conflictos con los seremías de salud y otras autoridades administrativas. En fin, entran a tallar un montón de desórdenes en el aparato administrativo del Estado que hacen difícil la operación del comercio y nosotros lo que pedimos es que haya definiciones claras para el momento actual y para lo que dices tú, cuáles son las fases que vienen a continuación y cómo va a poder efectivamente abrir el comercio. Porque uno interactúa con las autoridades y dice, oiga, pero no responden todas, muy suerte de acuerdo. Si usted no tiene prohibición, pero fíjese, fíjate, Matías, que sin prohibición, mírate la consecuencia. Dos días después del levantamiento de la cuarentena en estas comunas de Santiago y ningún comercio de hecho está funcionando y pueden funcionar. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que estamos entendiendo más? ¿Qué es lo que está funcionando de manera inadecuada? Entonces, hay una disposición muy pasito a pasito de las autoridades con el comercio y el turismo, con la gastronomía, con los restaurantes, que son actividades inmensamente dañadas. Yo creo que la autoridad está siendo muy irresponsable con estos sectores, que son los primeros empleadores nacionales, que tienen más de 300.000 pymes y que están quedando absolutamente la embarrada en materia de quiebra y desempleo en estos sectores. Entonces, nosotros tenemos plena tranquilidad moral de decir esto, porque hemos cumplido, bajando nuestra cortina ya por cuatro meses y medio, desde mediados de marzo, que el comercio no funciona. No tenemos nada que rendir cuenta respecto a combatir la pandemia. Nadie nos puede acusar de usureros o de excesivamente materialistas o de puro lucro, como se nos dice a veces en las redes sociales, de manera muy injusta y muy falsa. Bueno, ahora podemos pedir que vayamos ya no pasito a pasito, sino que verdaderamente paso a paso con gradualidad, con moderación, con coordinación. ¿Se han hablado con el ministro de Economía, puntualmente, con Lucas Palacios? ¿Qué les ha dicho respecto de esta incoherencia? Abran, pero no puede venir nadie a trabajar. ¿Qué les ha dicho el ministro? Exactamente. Lo que pasa es que aquí, Matías, hay desorden entre las autoridades, porque yo tengo la sensación de que las autoridades del Ministerio de Salud, en general, llevan la voz cantante en este tema y imponen su punto de vista y su política excesivamente conservadora en esta materia. Y lo digo, de nuevo, con mucha tranquilidad y conciencia, porque nosotros hemos hecho la pega en materia sanitaria, en el pasado y en el presente. Nuestros protocolos son los más seguros, son los más confiables, y debería haber una autoridad que se la jugara de verdad para que la venta se hiciera en este comercio formal, en este comercio seguro, sanitariamente para proteger mejor a la ciudadanía. Entonces, se impide el funcionamiento de este comercio, ya sea por cuarentena o por estas letras chicas. ¿Y qué es lo que hace la población? Pues, Matías, va a comprar a los lugares más inseguros. Y entonces, desde el punto de vista sanitario, estamos haciendo la tarea muy mal. Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, muchísimas gracias por esta conversación aquí en Vía Pública. Que estés muy bien. Buenas noches. Gracias, igualmente a ti. Buenas noches, Matías. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. ¿Sabías que un corredor de propiedades puede ganar hasta un 4% por la venta de una propiedad? Tú puedes ser corredor de propiedades estudiando 100% online. Colegio Inmobiliario te invita a su programa especial de capacitación. Tú puedes ser un corredor de propiedades exitoso. Más información en www.colegioinmobiliario.cl o al Fono 2321-00084. Y seguimos analizando, intentando entender cuáles son las repercusiones, los caminos que puede seguir el presidente Piñera y su gobierno en los 19 meses que le restan de gobierno, justamente a partir del cambio de gabinete que realizó ayer. Y para eso, invitamos al doctor en Ciencias Políticas, el director de 3quintos.cl, Kenneth Bunker. Kenneth, muy buenas noches. Gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola, Matías. ¿Qué tal? Muy bien, pues. Muy bien, muy bien. Bueno, la pregunta está planteada. ¿Cómo ves tú, cómo analizas tú ya pasadas 24 horas este cambio de gabinete del presidente Piñera? Bueno, yo creo que si es que alguna vez podemos ver señales concretas en un cambio de gabinete es ahora. Me parece muy claro que este fue un cambio de gabinete conservador, tradicional. Fue un retorno de Piñera al diseño original en su gobierno. Yo creo que desecha el gabinete que había llegado para descomprimir la crisis de octubre y vuelve a un gabinete que tiene mayor peso político, trae a legisladores del Congreso y busca, y es principalmente un cambio de gabinete que busca dar una señal a su propia coalición que hoy día es ahí donde está el problema. Ahora, hay que optar. La vida generalmente hace opciones en los trabajos, en la familia, en la política. Y tú acabas de plantear ese trade-off que tienes. ¿Qué hago? ¿Tengo un gabinete para una crisis o primero soluciono la crisis que tengo puertas adentro? Desde ese punto de vista, suena razonable que el presidente empiece a armar la casa desde los cimientos, desde sus propios partidos. Así es. O sea, cualquiera que ha visto un partido de fútbol americano, por ejemplo, sabe que hay un equipo ofensivo y un equipo defensivo. En este caso, lo que pasó esencialmente es que salió el equipo que estaba dispuesto a dialogar con la oposición, a ser un poquito más cercana con la ciudadanía y entra el equipo defensivo de full. Entran todos estos senadores que son más conservadores y hablarle a los propios. O sea, yo creo que tampoco había mucho que hacer a esta altura. Yo creo que el presidente hoy día está mucho más preocupado de que no le pasen más goles como el proyecto de retiro del 10% del fondo de pensiones. Yo creo que está preocupado en el sentido de que ese proyecto pasó con dos tercios. Es decir, pasó con votos de sus propios legisladores que dijeron que lo iban a apoyar. Yo creo que eso es un problema. Y el presidente hoy día está apuntando a llegar al fin de su gobierno. O sea, no creo que esté pensando en que pueda pasar proyectos de ley, que pueda hacer grandes iniciativas, que pueda proponer. Yo creo que simplemente está tratando de armar un gabinete que logre rechazar, que logre ordenar a los propios, que traiga un poco más de disciplina al sector para que al menos no se le vayan esos votos díscolos. Ahora, tú dices, desechó el gobierno de diálogo, el gobierno más de... El estilo Blumen, por así decirlo, ¿no es cierto? Para sintetizarlo en una persona, aunque es injusto y es incompleto. Pero alguien te podría decir, bueno, ¿y de qué sirvió eso? ¿De qué sirvió si la crisis tocó la puerta del Palacio de la Moneda y se entró al Palacio de la Moneda? Y la crisis... Hay dos tipos de crisis. La crisis que hubo el 18 de octubre y esta otra crisis que es más política, donde te dieron vuelta la espalda a los propios. Insisto con la pregunta, ¿no es razonable que el presidente Piñera entonces diga, no me fue bien por este camino, voy a optar por este otro? Es absolutamente razonable. Y yo creo que eso es exactamente lo que pasó. El presidente probó con un gabinete que dialogaba, trajo a Blumel y a Briones, dos personeros de una derecha un poquito más liberal de la derecha que estamos acostumbrados normalmente, y que son ministros que incluso les fue bastante bien. Briones tenía una buena evaluación, ha tenido una buena evaluación en las encuestas, y en general, Blumel cuando se instaló logró conversar con la oposición y lograron destrabar varios conflictos. Pero eso ya pasó. Hoy día ya pasamos a una segunda etapa, o sea, estamos full en un proceso constituyente donde lo que está importando hoy día es el plebiscito que viene hacia adelante. Y Piñera se planteó esta pregunta seguramente y dijo, bueno, ¿para qué me sirve tener este gabinete que dialoga si nadie dialoga conmigo de vuelta? O sea, en el fondo era un problema que estaba perdiendo por los dos lados. Y por eso la señal tan importante es para los propios. Lo que quiere Piñera en este momento es tratar de alinear a su coalición, no solamente para tratar de detener lo que podría pasar en el proceso constituyente, que todo apunta a que podría ganar ahí el apruebo y la convención constituyente pura, sino que detener cualquier tipo de otro proyecto que podría pasar de aquí al final de su gobierno. Exacto. ¿Está pensando Piñera a tu juicio con la movida de fichas que hizo en el tablero ayer? ¿Está pensando en la proyección del sector, de la alianza, de la derecha, en un siguiente gobierno? ¿Está pensando en... Bueno, Joaquín Levín es la persona que en las encuestas indican que tiene mayor votación en ese sector. ¿Está pensando en esa proyección del sector o está pensando solo en su administración? Es lo segundo, yo creo que está pensando en su administración. Yo creo que está bastante claro que esta derecha tiene dificultades para llegar a la clase media, para conectar a la gente de avié. O sea, la gente rechazó de lleno el plan de Briones y se fue por el retiro del 10%, esencialmente porque ya no le crea este gobierno. Yo creo que eso es lo que quiere revertir Piñera más allá de pensar quién lo podría suceder. Y también el problema que tiene la derecha es que no tiene muchos candidatos presidenciales. Tiene a Joaquín Levín que ha dicho que incluso va a votar por el apruebo. Entonces también es un díscolo. No hay una institucionalidad, a pesar de que Levín es de la UDI, no hay una institucionalidad que lo apoya. Es decir, yo creo que el presidente tiene tantos problemas hoy día que lo menos que está pensando es quién podría venir después de él. Mucho se escribió las últimas dos semanas cuando estábamos en pleno en el tráfago de la discusión por el caso del 10%, se discutió sobre el modelo Piñera de gobierno. Y el modelo de Piñera en los dos gobiernos, que es un modelo piñerista. Parece una obviedad, pero no siempre los gobiernos son, los gobiernos de la concertación no eran freguistas ni eran laguistas, eran, con un líder, pero eran de la concertación. La presidenta Bachelet tuvo bastantes problemas con su coalición en algunos de sus gobiernos también, en momentos difíciles probablemente como los tiene Piñera hoy. La pregunta es cómo le estuvo en esa función la entrada de un hombre como Víctor Pérez, que es primer ministro del interior que tiene el presidente Piñera, que no es un cercano a Piñera. Piñera tuvo a Ginspeter, que había sido su jefe de campaña en la primera presidencia. Luego tuvo Andrés Chávez, que era pariente, primo hermano. Luego en el segundo gobierno, Gonzalo Blumel, que era también su jefe de campaña, su mano derecha, su hombre de súper confianza, por primera vez prueba con alguien que es ajeno, si se quiere, culturalmente ajeno, de otra derecha, no obedece a los mismos cánones dentro de la derecha de Sebastián Piñera. ¿Eso puede ser bueno o es malo, tú crees? Yo creo que no hay ninguna otra alternativa a esta altura. A mí me parece que Piñera necesitaba hacerle un gesto a los partidos políticos. Se dio cuenta que sin los partidos políticos simplemente no puede operar. Briones y Blumel hicieron una buena pega en definir una ruta hacia adelante y presentar algunos proyectos que podrían gustarle a la gente. O sea, el plan de Briones esencialmente es un plan socialdemócrata que se comparó con el retiro del 10%. Era un buen plan, pero no funcionó porque no hay diálogo. Los ministros que estaban en ese comité político en particular no tenían la experiencia suficiente para dialogar con todos los jugadores que eran importantes. Hubo varios diputados en la primera ronda de votaciones en la Cámara de Diputados que decidieron votar en contra por rencillas personales, por el nombramiento de un intendente en la región de Maule. Álvarez Salamanca en Talca, que dijo que es de la derecha pero votaba en contra porque a él le habían nombrado a un Ceremi de otro partido, una cosa infantil, menor. Es infantil y es absurdo en una situación tan drástica y tan seria como la que estamos pasando ahora. Entonces, el problema fue de manejo político en ese sentido. O sea, el problema es que faltan partidos, falta poder. Yo creo que Víctor Pérez, si es que fue la primera nominación del presidente para hacer cargo, no sabemos, pero al menos llega a solucionar eso. Es un hombre de partido, tiene las conexiones dentro del partido, tiene la estructura. Yo creo que puede hacer harto más en términos políticos de lo que estaba haciendo el gabinete anterior. Pero aquí también hay otra jugada del presidente Piñera, es que tiene lejanía con sus partidos, pero además esos partidos entre ellos mismos tienen fisuras. Hay dos Udis, pese a que hay una que manda y más fuerte que es Yacrimer Selberghe, Belolio era una oposición que tampoco hacía tanto ruido, y en RN, la RN de Alamán y Chalper y la RN de Desbordes. Y lo que hace el presidente Piñera es que trae a las dos facciones de cada uno de sus dos partidos hacia adentro. Entonces, esa es una jugada que le puede dar rédito político, ¿o no? Absolutamente. Yo creo que, al menos en el caso de Desbordes, es una forma de neutralizarlo por fuera. Recordemos que Desbordes, a pesar de ser artífice del acuerdo de paz de noviembre, y fue quien logró descomprimir ese conflicto, también está a favor de la prueba. Entonces, él estaba estirando la coalición de la derecha hacia el centro. La apuesta, yo creo que final, la apuesta más a largo plazo de Desbordes, era esencialmente crear una derecha que pudiese llegar a esa clase media, pero eso implicaba mantener un gabinete que estuviera abierto a dialogar con la oposición. Claramente, eso no funcionó. Entonces, el presidente, en algún minuto, tuvo que decidir qué es lo que hace con Desbordes, que estaba creando más problemas que soluciones. ¿Qué netitud te imaginas un Desbordes secuestrado en su forma de actuar de los últimos meses y enfocado en los temas de su cartera? ¿O te imaginas que Desbordes llega para estar también, aunque no sea formalmente, en los equipos políticos? Lo mismo que Andrés Alamán. ¿Tú te imaginas a un Alamán solamente haciendo reestructuraciones de embajada? Yo no. O sea, yo supongo que Alamán va a estar plenamente conectado y va a estar en los grupos de WhatsApp del comité político, aunque formalmente no aparezca. No, formalmente, o sea, Alamán, por ejemplo, es un jugador dentro de la derecha que no tiene que estar en los medios para ejercer poder. Yo creo que tiene un poder importante por detrás de las pantallas, por detrás de los diarios. Yo creo que es una persona que juega mucho. Yo creo que Desbordes no tiene tanta capacidad de moverse. Yo creo que la señal importante ahí va a ser quien resume, quien lo sigue en la presidencia de Renovación Nacional. Eso va a ser una señal importante, pero obviamente los más conservadores ganaron en esta pasada. Yo creo que tal vez van a poner a alguien en Renovación Nacional que vaya más por esa línea. Está O Santón, que es el único que se mantiene por la disidencia y el clano Santón, o Santón el senador y la hermana que es diputada. Pero tampoco los veo con una capacidad de instalarse en el poder y llevar a Renovación Nacional a una vía de la prueba, en el fondo. O sea, ya a esta altura yo creo que tendrían que alinearse más con la oposición. Yo creo que eso podría ser problemático con lo que propone el presidente en esta, por decirlo de alguna forma, en esta segunda etapa, en este segundo tiempo. Quiero dejar para el final, Kenneth Bunker, tú dices que aquí falló el diálogo, el gobierno no dialogó, que no supieron hacer el diálogo, pero para dialogar se necesita dos y la oposición tengo la sensación de que lo que le presentaran, lo que le presentaran, aunque hubiesen traído de otro país un modelo perfecto, la oposición iba a criticar como ha criticado. Por lo tanto, uno no cuenta ya con, o sea, no está el ambiente como para que la oposición reconozca nada tampoco del gobierno. Ni bonos de 500 mil pesos, ni cambios de gabinete, siempre van a encontrar algo malo. Entonces, ¿cómo ves tú la actitud de la oposición frente al presidente Piñera y frente a este gobierno y a esta crisis? Por supuesto, yo también estoy de acuerdo con eso. Yo creo que aquí para que exista una buena democracia, para que exista una democracia saludable tienen que estar todos de acuerdo, tienen que estar participando todos, tiene que haber una voluntad de diálogo. O sea, lo vimos con el caso del retiro del 10%. Todos los expertos dijeron esto no es un buen proyecto, sin embargo, los diputados siguieron avanzando en esa línea. De nuevo, repito, el plan de Briones en el fondo era una propuesta, estaba extendiendo la mano hacia el centro, era un estrecho de manos con la socialdemocracia y no le quisieron dar la mano, no quisieron dialogar con este gabinete. Entonces, cuando uno no quiere dialogar con las personas que dialogan, obviamente tampoco se puede sorprender si es que el presidente elige poner personas que deciden no dialogar. O sea, de ahora en adelante yo no veo que este gabinete quiera llegar a muchos acuerdos con una posición que se resiste a llegar a acuerdos. O sea, basta ver la actitud del Frente Amplio. No le gusta ningún gabinete, no le gusta ningún ministro, no le gusta la ministra de la mujer, no le gusta absolutamente nada de este gobierno. Yo creo que eso está más que claro. Entonces, ¿cuál es la capacidad de diálogo? O sea, aquí para que la democracia sea buena yo creo que tienen que jugar todos los jugadores y eso hoy día no está pasando. tu diagnóstico es prácticamente para cerrar por fuera, digamos. Nadie quiere dialogar, nadie quiere escucharse, nadie le reconoce nada bueno al adversario. Entonces, esta es la brecha y esta es la, es la, es una brecha que se va solamente a agrandar. Esta es la grieta argentina que no los tiene en muy buena posición. Esto es una, es una situación muy grave. ¿Cómo se, cómo se soluciona? Es una situación crítica. ¿Cómo se soluciona algo así? Bueno, es una situación crítica y lo que yo creo, lo que veo con mucha preocupación es todo el proceso constituyente. Yo estoy a favor de la opción de la prueba. Yo creo que esa es la mejor opción para Chile, a pesar de que yo creo que los jugadores, los partidos políticos, los senadores, los diputados, todas las personas que tienen responsabilidad política tienen que poner más de su parte para asegurar la paz, para asegurar que las personas se sientan seguras participando. Eso es muy importante. Pero, en el fondo, el proceso constituyente yo espero que sea un nuevo contrato social donde todos nos podamos poner de acuerdo con una nueva regla. Yo no veo otra forma de descomprimir un conflicto político de esta magnitud a esta altura. Ya es demasiado tarde. O sea, hemos visto múltiples veces cuando salen con las cacerolas a protestar en la noche y después el gobierno se da vuelta o causa algún tipo de... Hay un reverso en algún tipo de decisión. ¿Qué pasa cuando eso se va a producir dentro del proceso constituyente? Eso me preocupa. Entonces, es una situación crítica y yo creo que los jugadores se tienen que dar cuenta desde ya que tienen que poner más de su parte para encontrar diálogos, para encontrar acuerdos, para tender puentes con el otro lado, aunque sea difícil. Al único que lo he visto yo plantear algo, no sé si es bueno o malo, pero plantear aunque sea algo es Joaquín Lavín que dijo que a él le gustaría ser un gobierno de unidad nacional. Uno tampoco sabe exactamente qué significa eso, pero uno se imagina que tenga ministros de derecha y de izquierda que fueron a concertación, vamos a ver si alguien acepta en un potencial gobierno de Joaquín Lavín. ¿Qué otras alternativas? Primero, ¿qué te parece una alternativa como esa? ¿Chile está para un gobierno de unidad nacional? ¿Alguien se prestaría para eso? Y dos, no sé qué dice la teoría, tú como experto, ¿cómo se sale de crisis políticas de sordera en el diálogo como esta? Bueno, parto con lo segundo, yo creo que lo más importante aquí es que nos podamos poner de acuerdo cívicamente, yo creo que un proceso de paz, de construcción de diálogos que culmine en una nueva constitución minimalista donde participen todos y donde el diálogo sea lo más importante es el primer paso, yo creo que eso tiene que pasar sí o sí y creo que va a pasar, eso es lo que muestran las encuestas al menos hasta ahora que va a ganar la prueba y luego yo creo que, bueno, en la situación actual es difícil ver cualquier otro escenario que sea tan polarizante como el que existe hoy día, o sea, por un lado tenemos a Daniel Hadué que es el candidato de la izquierda a la centro izquierda y por otro lado tenemos a Joaquín Lavín y no hay mucho entremedio, o sea, todas las otras opciones desaparecieron esencialmente, entonces es difícil saber qué es lo que va a pasar hacia adelante, pero si Joaquín Lavín dice que tiene un gabinete de unidad nacional, yo no creo que las personas que hoy día están en la oposición quisieran dialogar con él, o sea, están criticando a Víctor Pérez porque fue un alcalde en los 80, un alcalde designado, como eran la gran mayoría de todos los alcaldes en ese tiempo, entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, cuando Joaquín Lavín llegue al poder? ¿Cómo va a ser esa campaña presidencial que también tiene un pasado relacionado con la dictadura de Linochet? Entonces, lo que se ve hoy día es ninguna capacidad de diálogo, nadie quiere hablar, nadie quiere escucharse, entonces no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar hacia adelante, yo creo que de nuevo, lo importante es que lleguemos a acuerdo con una nueva constitución y que hacia adelante aprendamos de los errores que se pueden haber cometido y tratar de reconstruir el país cívicamente. Por último, Kenneth, ¿tú ves esta polarización en la elite, en la elite política o la ves en la sociedad? No sé si tú revisas encuestas, estudios, ¿esto ha penetrado a la sociedad completa esta división o ha llegado el momento de una elección probablemente vamos a ver más candidatos de centro que van a tener mejores opciones? Yo creo que la gran polarización ocurre a nivel de elites, o sea, son los partidos políticos, son los senadores, los diputados los que polarizan la discusión, aquí obviamente lo que está en juego es la moneda, quien llega a la moneda tiene la capacidad de nombrar muchos cargos y mucho poder, todos quieren llegar ahí y la única forma de hacerlo a veces es destruyendo los puentes, es criticar con todo al que está al frente, a veces no están los incentivos para dialogar y para generar esos acuerdos que yo creo que son tan importantes. se ve difícil el diagnóstico que nos planteas. Kenneth Bunker, doctor en Ciencias Políticas, director de Tresquintos.cl Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias a ti, Matías. Salud. Buenas noches. Hacemos una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. La crisis sanitaria y el desafío de educación a distancia están afectando el bienestar socioemocional de las comunidades educativas. CELCLASS es una plataforma educativa de aprendizaje socioemocional que ofrece actividades, contenidos y herramientas para gestionar la convivencia de los educadores, sus estudiantes y familias. Más información en www.webclass.com Líder en Tecnología. Vamos a la pantalla y revisamos de inmediato nuestro portal de noticias 24horas.cl que tiene en portada en este momento la siguiente noticia. Intendencia Metropolitana decreta nueva alerta ambiental preventiva para este jueves. Producto de la determinación queda prohibido el uso de leña en toda la región metropolitana debido a las malas condiciones de ventilación de la capital. Ojo, ese problema no lo teníamos porque estábamos con cuarentena total. A medida que vaya saliendo la cuarentena va a empezar la movilidad y va a empezar la mala calidad del aire porque todavía hay frío y el frío sabemos que taponea el aire malo en esta cuenca de la región metropolitana. Pues bien, vamos a ver la temperatura de esta región en este momento. El termómetro marca 5 grados con dos décimas y está el cielo despejado. Para mañana y pasado ocurrirá lo siguiente. Veamos, jueves y viernes. Para el jueves tenemos idénticos, parcial para jueves y viernes y en lo parcial y máxima probable de 18 grados. Entonces revisamos otras regiones del país. Está por venir en la región en el extremo sur de nuestro país en la región de Magallanes en la Antártida Chinera tendrá cielo parcial y una máxima probable de 4 grados. En Iquique en el norte de nuestro país tendrá una máxima probable de 17 grados y el cielo estará parcial. Así que ya lo sabe en Iquique en la región de Tarapacá esa es la temperatura una para mañana. Y un día como hoy pero en 1997 los fabulosos Cadillac lanzaron su octavo álbum de estudio Fabulosos Calaveras uno de sus discos más recordados y que según la crítica marcó un punto de inflexión en la carrera de estos argentinos que incursionaron en nuevos estilos con un fuerte mensaje de crítica social. Este trabajo que contó con la participación de músicos de la talla de Rubén Blades fue galardonado con el Grammy Latine como mejor disco latino además de un disco de oro en la Argentina país natal de los integrantes de este grupo. Hoy a 23 años de su lanzamiento recordamos Calaveras y Diablitos de los fabulosos Cadillacs y con ellos despedimos vía pública esta noche. Muy buenas noches y gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.